En este episodio, unas vacaciones de un crucero salen terriblemente mal, cuando Carolyn Di Plácido, de 58 años, practica snorkel en los pristinos mares costeros de las Bahamas. Poco sabe ella que está buceando con tubo en aguas infestadas de tiburones, donde solo tres años antes, una joven turista americana fue asesinada por un frenesí alimenticio de tres tiburones tigre. Pulsa el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Esto es Indomable. Uno de los cruceros más grandes del mundo, el Harmony of the Seas, propiedad del Royal Caribbean, ofrece experiencias inolvidables a sus pasajeros, con piscinas, rocodromos y triulesas a bordo, hasta cenas refinadas, restaurantes, spas y un gimnasio. Este increíble crucero tiene algo para todos los gustos mientras recorre las islas del Caribe. Con una capacidad de más de 6,500 pasajeros, el Harmony of the Seas debe garantizar la seguridad de todos y cada uno de ellos. Pero cuando sus clientes bajan del barco y entran en el agua, la seguridad no puede garantizarse. Una de las actividades más populares que ofrecen muchos cruceros es la posibilidad de practicar snorkel en uno de los muchos lugares donde atracan. Y donde hacerlo mejor que en las aguas cristalinas del Caribe. El domingo 4 de septiembre de 2022, Caroline Di Plácido y cuatro miembros de su familia embarcaron en Puerto Cañaveral, en Florida, y zarparon para un crucero de siete días. Caroline vivía y trabajaba en Eire, Pensilvania. Había asistido a la Universidad de Gannon como estudiante y ahora, a la edad de 58 años, trabajaba allí. Sin duda era muy conocida y apreciada, descrita como una poderosa presencia de amabilidad y amistad entre colegas, estudiantes y la comunidad en general. Ella y su marido David tuvieron tres hijos, Allison, Robert y David. Le encantaba tener la casa llena. Le encantaba recibir a los amigos de los niños cuando eran más pequeños. Una puerta giratoria constante a medida que la gente entraba y salía. Este crucero eran unas vacaciones que la familia llevaba mucho tiempo esperando. Y ahora había llegado el momento. Dos días después de salir de Florida, el barco atracó frente a Nassau, en la isla de Nueva Providencia. Nassau, la capital de las Bahamas, es famosa no solo por sus hermosas playas, sino también por sus arrecifes de coral que atraen a buceadores y submarinistas para contemplar la increíble fauna marina. Era la tarde del martes, 6 de septiembre, y Caroline y su familia salieron del crucero para unirse a una empresa independiente en una aventura de buceo con tubo. Habían reservado la excursión semanas antes de unirse al crucero. Su destino era Rose Island, conocida por algunos lugareños por los tiburones que se sienten atraídos por los arrecifes y sus presas que viven entre el coral. Solo tres años antes, en 2019, una joven turista estadounidense fue asesinada frente a Rose Island por al menos tres tiburones tigres que se avalanzaron sobre ella mientras practicaba snorkel en las aguas cristalinas. Era una estudiante universitaria de 21 años, Jordan Lindsay, que se encontraba en su tercer día de vacaciones familiares. Trágicamente, la familia decidió hacer una excursión de snorkel de última hora que le costó la vida a la joven. Su madre la oyó gritar, ¡Mamá! Y cuando miró a su alrededor, pensó que su hija estaba rodeada de delfines, pero las aletas dorsales que surcaban el agua no eran de animales que estuvieran allí para jugar. Pertenecían a un trío de tiburones tigre. De repente, uno arrancó los brazos de Jordan de su cuerpo. Ella gritó y su madre nadó en su rescate, pero mientras luchaba contra un tiburón, oyó a su hija gritar de nuevo, ¡Mamá! ¡Viene otro! El tercer tiburón volvió a atacar a Lindsay. La habían mordido por todo el cuerpo. Había perdido el brazo y entraba y salía de la conciencia mientras la subían a la lancha motora. ¡Ah! Lamentablemente, la joven estudiante perdió la vida antes de llegar al hospital. Ahora, tres años después, Caroline entró en el agua casi exactamente en el mismo lugar. La luz del sol brillaba y resplandecía en el mar. La visibilidad bajo el agua era buena. El mar transparente invitaba a sumergirse. Tras ponerse una máscara y un tubo, Caroline flotó en la superficie con la cara por debajo. Los hermosos corales estaban bajo ella, con peces de colores brillantes corrateando. Los erizos de mar se aferraban a las rocas. Las anémonas del mar se agitaban con el suave movimiento del mar. Los sonidos apagados del mundo submarino llenaban sus oídos. Pero había peligro cerca. Un depredador superior se acercaba al arrecife, nadando a lo largo de la bajada donde se acumulaban los peces. Presentía que la presencia estaba cerca. Atraído por las vibraciones, los sonidos y los olores, se acercó, impulsándose a través del agua con su poderosa cola. Una máquina de cazar. Un cazador oportunista. Un tiburón toro. Los tiburones toro se unen a los tiburones tigre y a los tiburones blancos como las tres especies de tiburones más peligrosas. Son agresivos e inquisitivos por naturaleza y frecuentan las aguas costeras cálidas. Por esta razón, son responsables de un gran número de ataques a humanos cada año. Suelen alimentarse de peces, pero también cazan delfines e incluso otros tiburones. Sin ser provocados, pueden morder a un humano para determinar si es una presa o no. Pero con demasiada frecuencia, este mordisco inicial puede ser mortal. Este tiburón toro en particular divisó a Caroline en la superficie. Flotaba sobre su cuerpo, siluetado contra el brillante sol de la tarde. El tiburón se acercó desde abajo. La potencia del golpe le habría arrancado el aire de los pulmones. Algunos lo describen como la sensación de ser atropellado por un autobús. Caroline sintió toda la fuerza del ataque cuando chocó contra ella. Apretó sus mandíbulos alrededor del costado del torso de Caroline clavando sus dientes en su presa. Caroline soltó un grito y su familia levantó la vista. Podían ver el ataque desplegándose. Podían ver el agua borbujeando e hirviendo alrededor de Caroline mientras luchaba con el tiburón. Entonces se soltó. Un momento de sacudidas. Solo un mordisco. Eso fue todo lo que le hizo falta para que el daño estuviera hecho. Corriendo en su ayuda, la familia de Caroline la sacó del agua. Había perdido mucha sangre. El traumatismo en su costado izquierdo era grave. Un gran mordisco le había arrancado el torso. La llevaron a toda prisa en el barco turístico al cercano Fuerte Montague, en la costa oriental de la isla de Nueva Providencia. En el barco, su familia intentó detener la hemorragia. Los miembros de la tripulación intentaron reanimarla ya que no respondía. Su hija intentó mantenerla con vida. Intentó reanimarla, pero trágicamente, Caroline fue declarada muerta al llegar a la isla. Obviamente, fue un incidente increíblemente impactante para la familia. Ese día perdieron a un miembro maravilloso de su familia. Una madre, esposa, abuela, hermana y tía. Las vacaciones de sus sueños se habían derrumbado con un final devastador y trágico. Los ataques de tiburones en las Bahamas ocurren ahora con más frecuencia. Las posibilidades de ser atacado por un tiburón siguen siendo increíblemente raras. Una probabilidad de alrededor de una entre tres millones. Pero solo en 2019 se produjeron dos ataques de tiburón en aguas de las Bahamas. Uno de ellos mortal. Desde 1749 se han registrado 32 ataques de tiburón en esas aguas. Frente a solo 13 en la cercana Cuba. La mayoría de los ataques de tiburón en el Caribe se centran en torno a las Bahamas. Los biólogos marinos dicen que esto se debe al gran número de personas que se aventuran en el agua allí. Y el hecho de que las Bahamas tienen un ecosistema robusto con una población sana de tiburones. Todos los que la conocieron la echarán mucho de menos. Caroline era una poderosa presencia de bondad y amistad. Se la describía como una persona cuyos gestos bondadosos solo estaban limitados por el número de horas del día. Y fue así como Caroline tuvo un terrible encuentro con un... Indomable.